Nuestro caballero de la noche ha sido un linterna verde, nacido desde Cripton, un vigilante en la era victoriana, pirata, batallando a Cthulhu como el creador de Frankenstein, un villano demente, soldado de la iglesia católica y muchas, muchas, muchas más encarnaciones, por esto era inevitable que moviéndolo de lugar en lugar, época en época y contexto en contexto, no se topara con el único e irrepetible conde de Drácula. La trilogía está en manos de Dawn Monge y Callie Jones y son unas colecciones de Elseworlds que confrontan a nuestro protagonista con una oscuridad imparable en los primeros días de su carrera, ambos hombres escribieron muchas historias en los 80s y 90s, trabajando en arcos tan famosos como Nightfall, donde vemos a Bruce ser vencido por Bane, que le quiebra su espalda, cosa que ya vimos en el anterior video y si te interesa puedes dejártelo en el link, obviamente. Obviamente lo vas a ver después de que termine este video. A continuación de Batman Año 1, conocida como Prey, que funciona como crítica a la obra de Millers. Como ya antes mencionado, hemos visto a Batman actuar de diferentes maneras, y obviamente no podíamos dejar la pelea con Drácula. Vampire es una historia brutal y oscura, casi idealista. Si nos ponemos a pensar, bañada en gore, sangre y violencia, fuertemente influenciada por The Dark Knight Returns, presentándonos a un vigilante progresivamente más y más oscuro, y se transforma en alguien más brutal en la guerra contra el crimen. Al poner al señor de la noche contra el otro señor de la noche, o sea, el morciélago contra el señor vampiro, es una exonobia e irónica, y es extraño que no sucediese antes. Aunque claro, de todos sus contextos dispares, creo que se necesita una idea muy creativa para que el resultado de su cruce no resultase una parodia de sí mismo. Lo bueno es que al menos el primer tomo, la lluvia roja, cumple las expectativas y la supera, sosteniéndose a sí misma como una magnífica reimaginación de terror en lo que a los cómics de Batman se refiere. En toda la historia se van embosando las personalidades, sus similitudes y las alarmantes pocas etiquetancias entre ambos. Aquel señor Wayne es arrinconado en la esquina providencial de la que no puede escapar, y el obstáculo que impide cualquier maniobra agresiva del rey de todos los chupasangres, el propio Drácula. Mr. Colmíos ha estado ocupado alimentándose de los vagabundos, construyendo lentamente un ejército que planea utilizar en el proceso de conquistar Gotham, una ciudad que ha estado encarcomiéndose a sí misma durante décadas. El escenario es ideal para Drácula, pero una banda de vampiros renegados, en especial Tania, una antigua aliada de Drácula, nos ayuda a iniciar la progresiva vampirización de Batman, ya que no podrá derrotar al señor super sangre si no juega en el mismo terreno. Después de transformarlo física y mentalmente, está listo para enfrentarse a uno de los vianos más infames jamás conjurados, mientras trata de mantener su código moral en las currucas condiciones en las que terminará encontrándose. El primer volumen, Lluvia Roja, es por lejos el mejor, lleno de momentos imprevecibles, libros entretenidos y una gran exploración sumida en el género del terror. Y claro, cuando al murciélago le salen alas, todo se vuelve muchísimo más brutal en este punto. Creo que además, podría decir que Lluvia Roja es la única parte de la etorología que es excelente, que no cae en cosas como meter a otros villanos, como el Joker o Catwoman, para hacer las cosas más interesantes. Sino que el interés radica en el conflicto vampírico en Chi, que es una maldita pesadilla en vida para nuestro héroe. Los dos tomos seguidos son entretenidos, nada más, no pasan de eso. Pero sí, el que les recomiendo leer de verdad, es este, Lluvia Roja, te vuela la cabeza. El segundo episodio se llama Tormenta de Sangre. La historia avanza aún más, y esta vez se ocurren los villanos clásicos de su universo para que enfrenten a este vampiresco caballero oscuro. Tenemos al Joker, como ya antes mencionado, es un líder de un culto vampírico en Gotham, e inicia una masacre sin sentido, mientras que Selina Kao es mordida por un chupasangre tafomándole en bestia. Si, los que no sepan que los vampiros pueden hacer esto, lea André Lácula de Bram Stoker. Y no, Amanecer no es el mejor libro de vampiros. Te recomiendo de que estiendas tu mente, que pruebes otras cosas, que no seas tan común. Que la transfigura de ella en una mujer pantera, Selina Kao, ella era un equipo con Batman quien combate su sed de sangre y terminan desaltando el infierno. En el episodio final, ni habla Carmencí, que es mi menos favorito, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan leerlo. Seguramente, sus gustos son diferentes. Cae demasiado en lo oscuro y deprimente, a mi parecer. No queda rastro del hombre que fue Batman. Ya no luce humano en lo más mínimo, es solo un frágil esqueleto bajo la capucha. Es un Batman que ha sacrificado a Bruce Wayne en el fin de avanzar en su propia búsqueda sombría, y dado su salvajismo, se ha vuelto una amenaza aún más peligrosa de lo que Drácula jamás fue. Sí, así de jodido. Antes de terminar el vídeo, quisiera hacer una aclaración, que la trilogía del vampiro no es un clásico de Batman y nada por el estilo. Pero si sos fan del horror gótico y quieren ver caer a Batman hacia el abismo que tanto les gusta mirar en su tiempo de vigilante, esto es para ustedes. Pero si solo quieren ver a Batsy, clásico patear vampiros sin caer en ningún dilema moral, y solo tener golpe y patadas a la mandíbula, acción y mucha más acción, la película animada Batman vs Drácula es más a su estilo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo y darle like. Recuerda que eso va a ayudarme mucho a continuar con mi trabajo. Muchas gracias.